No quiero volver atrás Yo quiero a tu lado estar Ayúdame Jesús Cámbiame Señor Toma mi vida Te entrego todo hoy Sin ti yo sé Jesús Que moriré Toma mi vida Usa mi vida Haz lo que quieras de mí Tu siervo soy Toma mi vida Usa mi vida Haz lo que quieras de mí Tu siervo soy No quiero volver atrás No Yo quiero a tu lado estar Quiero a tu lado estar Ayúdame Jesús Cámbiame Señor Toma mi vida Te entrego todo hoy Sin ti yo sé Jesús Que moriré Toma mi vida Toma mi vida Usa mi vida Toma 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 mi vida Gracias por ver el video